Dos cardenias para ti, con ellas quiero decir Ya has conseguido lo que me digas, dejarme huérfana para los restos de mi vida ¿Qué voy a hacer yo ahora? Dime Dramaticona como ella misma, exagerada como una telenovela de mediodía Y cursi, como si se hubiera tragado de golpe todas las novelas de Torín Tellado Parece mentira que llevemos la misma sangre Madre, madre, que sola me ha sacado ¿Sola? Su pena es que se le ha ido la criada, la que le freía las tonijas y le remetaba los agujeros de los calcetines Si ya me conozco yo bien el paño, y eso son lágrimas de cocodrilo Anda que no me lo hacía de bien pequeña Pues no nos hemos metido en líos por su culpa Menuda lagarta Poca vergüenza tratar así a mi madre en los últimos días de su vida Tranquilo, calla, tranquilo Ven, ven que te limpia la risa Tranquilo, ven Anda, ya se ha puesto la mística en trance Si parece que le ha poseído un espíritu de los niños atagualpas Cuánta incultura y cuánta tontería Igual así se creen más modernos que el resto del mundo Si ya lo decía mi madre Cría hijos, que le sacarán los ojos a los cuervos Pues mira, sí Ya parece que me tira menos la sisa de la cabeza Debe de ser la terapia tan rica Que relaja el espíritu y adelgaza los músculos corporales Hombre, Ramón Algo tendrá también que ver Que llevas una talla menor Es que yo no sé por qué te has empeñado en morrerte la cabeza de nuestra boda De eso hace un montón de años Y quieras que no Los cuerpos cambian, la talla, el humor Me dirás que no tengo el mismo tipi de chavate que te enamoraste No no he cambiado nada Si acaso a mejor Yo soy como decía mi difunta madre como el buen aceite Que con los años mejora hasta el hueso de la oliva Pues será eso Que con los años te se ha agrandado el espíritu Y ya no te cabe en la cabeza Eso será Y no como a otras Que lo que no les cabe es el morro en la cara Que no cabe Tranquila, ven Vencila, vencila Miradona, capaz de dejarme sin un silencio Si donde yo digo que no hay ni una punta de cariño Lo conozco como si lo hubiera parido Menudo sinvergüenza desde pequeño Me robaban los cromos del Super Pop Pa' regalárselos a sus amiguitas O otras lagartonas Primero lo caminaban con dos sonrisas Y como el estonto perdido Luego se quedaban con las pegatinas Y adiós muy buenas Que más repartido está el mundo De los dos hermanos Yo me quedo con los mejores genes Belleza, inteligencia Él con las sobras Como los contenedores del Mercadona Los hijos de la fallecida Yo, yo, yo Bueno, los dos ¿Qué querían? Pues me llamo Aurora Santibáñez del Mendrejo Soy agente de seguro en la Estrella Arrante Donde su madre tenía una poliza Para esos tristes acontecimientos Vaya, pues yo no sabía nada Perdón usted Yo cría en mi madre Estaba asegurada con el chimpún El de toda la vida Pero ¿qué vas a saber? Si no te has preocupado nunca de nada Siempre viviendo la sopa boba Las faldas de mamá Sin preocuparte si la hacía falta ¡Claro! ¡Qué poca sangre! No empecemos Y no empecemos Que como yo arde Arde constante y rumbla Arderá, pero ya Arde lo que a mí me dé la gana Estaría bueno Bueno, bueno A lo que íbamos ¿Qué es lo que queríamos? Puede ser muy sencillo Su madre estaba poco tiempo En nuestra compañía Y claro Al no tener la antigüedad Le corresponde una caja De menor calidad Aunque por ello Menos importante, claro Ya empezamos Ayad Roble ¿Pino? ¿Olmo? Un poco más O un poco menos Como prefieras Al metro Choco Al barrobero Como que un mirado De la mejor calidad Que la pago de las cosas Porque una no se va a ir al otro barrio O cualquier cosa Esto es cosa tuya Seguro que la convenciste Para que no pagara Y así quedaste tú el dinero Y claro Viendose que llegaba la hora Y se apuntó A la primera que llegó Y mira Se va a ir al otro mundo En cajas de ciclar Como los tomates Y yo que iba a saber Como si la madre Se dejara aconsejar Con nada ni por nadie Parece mentira Como si no la conocieras Bueno ya si tal Si es lo que toca Pues como lo melado Pero aún hay más La cuota que paga Ahora es la mínima Tan mínima Que no le corresponden Flores Ni taxis Ni misas Ni siquiera dos velas Que la lumbre En el camino al paraíso En el cabo Las aseguradoras En el paraíso Y en los polipares de Holanda Pero como puede ser Que se muera mi madre Y no le pongas Ni una corona De margaritas y crisantemos A un pesante plástico Mire usted Lleva pagando dos meses Con eso no tiene Ni para los labores de la tarde Y ustedes me perdonen Pero estas cosas Se quebran con antelación Porque luego ya no es lo que pasa La culpa la tienes tú ¿Qué has hecho Con todo el dinero de madre? Porque se supone Que estaba pagando Desde el principio de los tiempos Seguro que la convenciste Para que no pagara Y que darte todo el dinero ¡Lagarta! ¿Qué eres una lagarta? Yo Pero si yo creía Que lo tenía todo bien arreglado Y a tanto de que No iba a pagar ¿Qué gastos tenía ella Para no poderse pagar Un triste seguro de muertos? Mira, amor Esto me huele muy mal Pero que muy mal No me estarás acusando A mí de algo que Mira que no respondo Y yo te congreso Y no sé lo que te hago Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga Respira, respira, respira Jala Ya está Leidita y Chi Poniendo paz en el mundo Que juega Me tiene de la tía Pero, Jabil ¿Cómo se va a levantar No un chico? Uy, si parece que Trasca de funeral Uy, perdón Mi abuelo Y que vive favorita Si es que Entre las cachas de padre Las conversaciones con Pitita Desde el Oxford College Center Y tanto a probar Múltiples modelos Estoy así como mareado Yo no sé ni de dónde vengo Ni de dónde estoy Si supiera de dónde vienes Tendrías menos tontería Ven con la mano Que te voy a hacer una limpieza De sexto Hola Señora Déjalo Déjalo Que mejor será que vayamos a la cafetería A tomarnos desde el pie Que la noche es larga Y mejor será que nos pille Con el estópago lleno A ver, no es por molestar Y entiendo sus dolores y preocupaciones En este momento Pero es que Tengo que ir a dar la cena a los chiquillos Y antes quisiera que ¿Pero usted qué es lo que quiere? Pues yo quería rellenar una encuesta A ver qué les ha parecido Es el vicio de la aseguradora Y de la juregaria ¡Qué poca delicadeza! ¡Hablándote dineros en estos momentos! Ya, sí, yo lo entiendo Pero es que A ser agente de seguros Con la vida de una fecha Que tenemos no es fácil Y que tengo cuatro criaturas El marido en el paro La suegra comiendo dieta todos los días Y yo no tengo la culpa Así que A ver qué es lo que solucionamos Pero Si aún no nos ha dado tiempo Si aún no hemos visto a mi madre De cuerpo presente Pues ahí ya tiene Bien preparada Para el salto al viaje final ¡Qué poco, corazón! Querer que yo vease a mi madre Tiesa como la mocama Sin que pueda pegarme su último percotón ¡Aunque dio poca! Es que llevan aquí todo el día Y no han sido capaces de asomarse Y yo necesito que me rellenen la cuesta Que de esto depende el pan de mis hijos Mire, siéntese ahí donde quiera Y a ver si hacemos el ánimo Y descorremos la cortina Y ya le contestamos lo que quieras Todo escrito, hermana ¿No te habrás olvidado de ella? Mira que os conozco Porque habéis salido por el mismo agujero Si no diría que sois adoptados ¿Qué va? ¿Se ha quedado ahí abajo Vendo las últimas novelares En ataúdes y con unas funerarias? Yo que ya estaba viviendo modelo ¡Qué ortida es la pobre! No te metas con tu hermana, ¿eh? Que eso no es nada bueno para el karma Ven que te desintoxique De lo odio antes ¿Ya ve? Sí, sí, sí Déjate de desintoxique Y vamos ahora a la cafetería A tomar un tente en pie Venga A ver si la noche se hace más llevades ¿Verdad? Voy aquí Mañana allí Al otro bajo tierra Si es lo que yo digo Lo que no se disfrute ahora Mire, señora Estoy pensando Que como está usted aquí Mi madre no se queda sola Que me viera a comer muy bocata Para que no se sienta Que me viera un poco de portadela Que quita del sentido Y ya lo dice el refrán Las penas con portadela Son menos Así es que me voy A ver si repongo fuerza Que la noche se hace larga Y luego no hay que dormirme a gusto Yo sé que Te quiero Te adoro Mi vida Buenas noches Me acompaño los sentimientos Yo estimaba mucho a su madre Que era una mujer maravillosa Una señora estipenda Una gran persona Y yo voy a decirle Tanto usted como a su hermano Que... A ver, cuidado Creo que se está confundiendo Que yo no soy hija de esta señora Su hijo se ha ido a bar Y aquí me han dejado a mí De guardia A vigilar a esta señora Como si yo no tuviera otra cosa que hacer Vaya, ni que se fuera a levantar Te perdones Que yo no tengo mucho roce con la familia Y claro no Uy, no se preocupe Que yo aquí creo que no se roza nadie con nadie Una mujer maravillosa Que lo sientas, ¿eh? Como si estuviera Sí, sí No, no se preocupe Buenas y santas noches, hermanos Permítanme que les den más tristes Como decía Por la grave perca que acaban de sufrir El señor En su terna misericordia Sabrá corresponder a su sufrimiento De la forma que más convenga para su espíritu Pare, pare, pare Que se está fomento Que nosotros no somos familia Ni somos nada Que estamos aquí de paso ¿Verdad usted? Pues algo tiene que darme Para que estén ustedes así Tan serios Tan formales Tan revelatorios Que uno no viene aquí por gusto Me parece a mí Yo Porque trabajo lo que trabajo Que si no A buenas horas iba a pasarme yo por estos pasillos Dígan la verdad Se avergüenzan de su muerto ¿Qué? ¿Qué? No Que esta muerta no es nuestra Que estamos aquí de trabajo ¿Verdad usted? Sí Pues ya me dirán que le tengo que pasar el sermón Que uno no está para ir perdiendo el tiempo Que Dios Tendrá toda la eternidad Pero aquí Los obreros divinos Nos toca cejonar la felicidad Que el sueldo ya no está Ni para el tatuello Sus hijos han ido a dar Gente rara Su madre De cuerpo presente Y ellos de cuerpo Que poco destino Mira el mar Buena idea Precisamente ya voy necesitando Tomarme mi dosis de energía Vuelvo enseguida Que es de noche No sé si soy yo O en la primavera Que la cabeza Pero es que hoy Hasta el cura Me parece Ay mi maní Ay mi maní Que ha creído ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha dinobito? Con toda la flor de la vida Con la cadena De los viejos pera Que no la ha dicho Ni siquiera Tan la voz Ay mi maní Con lo buena que caiga Pero ¿Dónde están Los personales de sus hijos? No me diría Que han sido capaces De dejarla sola En este momento Ay mi maní Qué mala suerte Has tenido en la vida Ay mi maní Pero La indícese Que parece que le vaya a dar algo Mira que es por el mar bonita Pero ¿Quién es usted Para irme Que me tranquilice Hombre ya ¿Cómo se nada Que no se ha muerto Una hermana? Hombre Una hermana no Pero yo quería Querer querer No hay querido Más verdadero Que los hermanos Y cállese ya Y déjeme llorar a gusto Gracias Ella era muy buena Un pedazo de pan Un poco cabezona Eso sí Pero todos tenemos Pero todos tenemos De cierto ¿Verdad usted? Sus hijos han salido A su padre Que en el infierno Estén Un interés Un muerto de hambre Siempre pensando en el dinero Y en aparentar lo que no tiene Y la otra Y la otra La farcilla Yo creo que esa Se ha quedado Sorte Va a probar a su madre Hasta la última hora Una maravícola Va a estudiar a su madre Será que la muchacha No ha encontrado Su media naranja Su media naranja Ella lo que necesita Es un saco de limones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que yo le diga a usted Uno de los sacos de Dios Uno para los hijos ¿Y qué hay es ella? Estoy muy triste Yo no tengo un poco para nada Ay, mi Garcín Tranquilice Tranquilice ¿Y usted de qué parte viene? Pues verás Que yo venía Por lo del seguro Porque quería rellenar una encuesta Ya están los cuervos rodando Si ya me lo decía mi madre Que en gloria esté A rellenar los ojos Porque en el camino Se caen los ojos Yo por eso No pago ningún seguro Total El único seguro Es que me voy a morir Y por no dejar nada fresco Me meterán bajo tierra En algún lado Y digo yo Una vez muerta Es que me ha quedado a mí Por donde venga la tierra No sé Yo es que Lo de la tierra No lo controlo Yo soy más disineración ¿Y eso que lo que es? Ay, mi hijacita La barriga Ay, mi marica Que bien Ay, mi hijacita Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero tía Freana ¿Mala ha venido? Ay, Dios mío ¿A qué dice ese mujer Que le va a dar un mal? Un mal Así como te he quedado con tu mal Mira que dejarla Tú lo desplocido La última noche de su vida La última noche de su vida Más bien Será la primera noche de su muerte ¿Y a usted ¿Quién le ha dado a ver en esta entidad? Eso digo yo Le está dando una noche Venga, chavala Venga, chavala Venga, chavala Llega uno aquí Echa una defensión Para que la gracia Están muy remontadas Oiga Que yo sí Ya no estoy aquí por trabajo ¿Trabajo? ¿Le parece abónico Aprovecharse de las penas A sacar de las perras? Si es que ya me respeto Por nada No Si yo me tenía que haber metido A mi y mi Como mi prima pirarín Total Cuesta que te tomen los bajos ¿Y si no el otro? ¿Que apareció un paseón De la cosa mayor? ¿Usted quiere? Yo qué sé Bueno, usted bien ¿Y quién supongo que es usted? Es un poco difícil de explicar Pero yo confío Que No sé Si quizás Ay, mi amiga del alma ¿A quién le voy a contar Yo mis secretos Mis intimidades? Nene Ven que te achuche un poco Fíjate Preparándonos la maleta Para irnos a venidor Y la semana que viene Y va y se remueve Ay Qué pena ¿Con quién voy a compartir Yo ahora la habitación Y el chan tú? Ya vale, ya vale Soledad, ya Ya sabemos lo mucho Que la quería Que para histérica Ya tenemos a mi tía La del pueblo Y dos playideras así En el mismo espacio Como que es demasiado ¿Y tu hermana? No me digas Que ni en la última noche De tu madre Vais a poder estar tú Ya podéis hablaros, eh Que con lo mayores que sois Peleaos por cuatro céntimos Si tu madre levantara la cabeza ¿Qué es eso? ¿De qué no lo sabéis? Parece bonito Dos hermanitos Solitos en el mundo Y la otra os digo Esta misma noche Se queda todo solucionado No voy a dejar Que no sé Como renciosa luciana Que ese fue con la pena Al otro barrio De tener a los hijos Reñidos Total Por cuatro bancas De tomates Y tres cabras Pa' que la última tormenta Se empagara las cosechas Y las cabras se fueran Patas arriba A Dios sabe que río Que no tía Que no Que no se meta usted Que hay cosas Que mejor no sabe Eso nada Pa' la casa luciana Juliana Que de esto sabe mucho Yo os conozco Como subió a París Pero si hace veinte años Que no nos vemos Y eso de verdad La sangre, la sangre A mí no me lo explico Que tengo aquí un revés Lo que sabía Anda Que conmigo A ti Tía He brilla usted Aterra del pueblo Con una de estas Me dejo Y para las espicales Como se que congelita Los muñones Pensa mitotina Y siéntate a mirar Que vamos a arrastrar Con tu salida Mata como yo ¿Y ustedes? ¿De qué parte de la familia viene? Porque que yo sepa En el pueblo Solo le queda A su hermana Juliana Primos Eso sí Tenía un montón Pero que si por las cabras Por los calabacines Por Hs o por Js Al final Todos sin hablarse En los pueblos Pasan estas cosas Porque te ves a diario Con la familia En las capitales Es otro mundo No es necesario Que te veas a diario Con la familia Por eso no te ríes Uy Qué flores tan bonitas ¿Usted qué es sobrino? No, no Era él Yo es que Pero calle, calle Qué tontería ¿Cómo va a ser sobrino Si el marido De la difunta Ramón Era hijo único Y la única hermana Que le queda en el pueblo Es esta Y que yo sepa Está por estrenar Así que Así que De no dejar De no dejar Se Qué pena Y a usted Nena Se le venía Triste Triste Sobre todo Por las olas Que tengo que echar Aquí para un plato De la espeja ¿Por qué no me dedicaría yo A ser peluquera Como decía mi madre? Mira Es que resulta Que yo venía A rellenar una encuesta Uy El móvil Lo he puesto en modo de vibración Más que nada Para no molestar A la cacinta Y el sueño eterno Voy a ver quién es Venga nene Que ya vamos Por el segundo misterio El misterio es saber Qué narices hago yo aquí Con lo completamente ateo Que he sido toda mi vida Me han dado huevos No te me despides Y sígueme tanto Así me gusta Ayudando a que la difunta Se va al cielo pronto Eso Eso es lo que tienen que hacer Los buenos cristianos Rezar Rezar mucho Que se impulse a este Dios Como si fuera un puente espacial A través de la oración El espíritu de Mari Carmen A ver No De Salustiana A ver No De Rufina De 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 la hermana fallecía Llegar hasta Justad En un santiamiento Como si lo mandaran por Seúl Amén Y ahora Me voy a reponer fuerza Que parece que me noto Todavía así Como un poco agotado Ahora mismo ¿A usted no le parece así Como Haber oído a alguien hablar? Si es que te me despitas Con una mosca que pase Sigue y reza ahí Y me pone en un cosa Guau Madre amor ¿Esto que lo que es? Vaya un espectro Un espectro Que no encuentra Sus sitios Y alguna santa desconocida Besa que a la luz Que no la hay No te has dicho nada Está viviente coleando Vive sin sangre Sin nada Sin parecer que acaba De ser la tumba Para chuparla todo Que no Que son cosas De la juventud Que andas de buscar Otras culturas Otras formas de vivir Otras vestimentas Otras culturas Un par de collejas Que te las tomo Le vine el color a la cara Pero tú estás seguro Que tu mujer No te ha puesto los cuernos Vamos tía ¿Cómo voy a dudar A estas alturas De mi santa Catalina? Santa, santa Tampoco es para tanto Muy mansa Muy mansa Pero como decía Tu abuela Señor líbrame de los mansos Que los bravos Si pueden librar ellos Aunque No sé yo Hay veces Que viene con una alegría Dice que son Sus clases de Tai Chi Que ha encontrado La conexión Con el infinito Y que ya llega Hasta el séptimo cielo Y eso ¿Cómo se consigue? Pues lo que yo te diga La cara de Tío Benancio Llévame los cuernos Que no Así que anda Que no Cristina Catalina ¿Tú cuando me ves Notas así como La llamada de la sangre? Algo noto sí Pero aún Tengo que aprobar El ciclo de iniciación La sangre es un elemento Muy preciado Que no se puede tomar A tontas y a locas Ya Pero tú Sientes que entre tú y yo Hay un vínculo de familia La oscuridad El caos El mismo infierno ¿Qué más da? Que el destino Es un túnel lleno De estollos Y salvables ¿Estás bien, hija? No Y precisamente Por eso Soy feliz Pues mira Es un alivio saber Que alguien le encuentra La parte útil A la infelicidad Me fue a molestar La mocida Pero yo creo Que esta no es tu hija Mira que tu tía Juliana Tiene muchas horas De mundo social ¿Mundo social? En un pueblo De 300 habitantes Donde el más joven Ya no cumple los 70 Vámonos mejor Mirad de todas las persianas Que da mucha sabiduría Y si no le crecen ¿Qué te crees? Que me entere que la Manuela Se entendía con el primo genaro Y que Raimundo Era hijo de aquel Que vino al pueblo De las fiestas Psicología profunda De la sociedad De la verdad Lo que me faltaba Cotilleo de luz En el melatonio De mi madre Ay mi amiga del alma Ay mi hija artista Nene Es que te ha chucho un poco Que no, que no Soledad No hace falta Que me estés chuchando Ya todo soledad Fíjate A Benidorm Que nos íbamos La semana que viene Con lo bien Que no lo pasábamos allí La playa El sol El bufe libre María Jesús Y su alcor de oro Para eso A un tiro que el autobús A ver si va a ser Que de tanto ir a Benidorm Se dejaba ahí el dinero Y no pagaba ni los muertos Ni nada Porque si Jace No ha metido la mano En la saca Y yo tampoco Por algún sitio Se ha tenido que ir el dineral Y digo yo Soledad Esos viajes Les resultarían caros ¿No? Que panene Si no los para dices El sol Y a cuatro duros cabonados Nos recorremos el país En un santiago Comer Dormir Se aceptaba Por cincuenta euros Pasamos una semana A tutti pleines Ya pero Luego alguna salida Una copichuela Rompadermarca El bingo Calla, calla Si no nos deja el tiempo Para nada Autobús para arriba Autobús para abajo Que si ahora Una cata de choritos Que luego A bailar los pajaritos Y más tarde A subir a ver Las ruinas del castillo Así que Cuando llegamos al hotel Solamente tenemos ganas De apostarnos Porque al día siguiente Nos hacen trotarnos Si yo creo Que nos llevan A estos viajes Para ver si nos matan Del agotamiento Y así Se ahorran las pensiones Pues no me lo explico ¿Y usted no sabe Si tenía algún vicio Oculto? Ramón Tu madre Era una santa No se le ocurre A dudar de ella ¿Eh? Es cierto Que le gustaba Su copica De chinchón Después de las comidas Ella decía Que era para Lo de la digestión Pero yo creo Que era por culo vicio Pero digo yo Que no va a ser eso Para matarla ¿No te parece? Oh mundo Infinita Desdicha Acuda mi corazón Ajado Por la herida Profunda De la muerte ¿Y a esta qué le pasa? Nada, nada Pues hazte la juventud Uy El móvil Ya me están llamando Para mí mismo Yo no digo nada Pero yo creo Que estas ideas No son tuyas Yo miraré Y a ver a quién Ha salido Algún mantendú Tresos que visite tanto Uy Qué ambientazo Tía Juliana Cuánto quieres verte Claro Como nos vienes a ver A ver que te hemos hecho Moro en el pueblo Que vale Que no tenemos Cortes ingresos Ni calejules Primero que yo Que no lo pasabas Añándose la charca Con el mariano Y sí Esto es agua pasada Y tan pasada Con eso de que no llueve La charca se ha convertido En un lodazar Tú te tenías que quedar Allí con tu tía El mariano Con buenas piedras Y buen modo Y no ahora Ya ves Haciéndote vieja Y sin catar varón Debe de ser cosa de familia Lo llevan los genes Tú qué haces Que hay otra que catar más Si no quiero decir nombres Eso, eso Debe bien fuerte A ver si lo encuentra Y le recoloca La neurona se despista Que le anda por la cabeza Pues para ti también hay ¿Qué es eso? ¿De qué no lo sabráis? Ahora mismo Os quiero que vos dejes un beso Mira que vuestra madre De cuerpo presente Los hermanos que ha hablado No tenéis corazón Ni a salida Ni nada Corta por las peces Estéis como la chiquillesa De sangre Esperaos ¿Qué nos va a hacer El día legalista? Que si no Que no, tía Que no Que no se mete usted Déjelo Que ya sin eso Lo arreglamos nosotros Eso, eso Cuando llevan ranas Apos y culebras Pues sale Vamos a seguir rezando Que nos hemos quedado Con la mitad Bajo el fulgor De los ataudes Cadeados Por el llanto repentino Cuerros negros De eterna soledad Clavas sus ganas Sobre el hombre Que escupe silencios Olvidados Qué familia tan rara ¿No? No, no ¿Y quién no es raro? Si nos ponemos a mirar Con una cosa u otra Todos lo somos Lo bueno es Salirse de los carones De más de la sociedad Y ser diferente ¿No le parece? Pues no sé Porque yo a estas horas Tengo que estar dándole La papilla al pequeño Que no se duerme Y se sucede Y poniendo la sardineta A la plancha Para la santa madre De mi santo esposo Como asumación De pescado azul Ya sabe Por eso del omega 3 De la anemia Y poniendo el cocido Para mañana Para tenerlo todo arreglado Por si me sale Algún muerto de policía Es que este oficio es así ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Bueno Principalmente A ser feliz a la gente ¿Es usted mamo? ¿O está? ¿Payaso? De todo un poco En esta vida Hay que estar preparado Para todo La vida Las tierras son buenas Para la infestión Ayúdan a conectar Con la naturaleza Con el espíritu salvaje Con el más allá Claro que ayudan a conectar Sobre todo Si van mezcladas Con lo lujo Madre Y te has templado Y te has templado Una botella Casi toda tú sola No me juzgues Que te se pone El calma marrón Y no me gusta Nada de ti No, será entiendo Yo tanta conexión Con el más allá Con esa sobredosis De alcohol No me extraña Que diapes Hasta los anillos De Saturno Vuelos eternos Sobre el cielo Libre pájaros Y memoria Cuerpo azulado Sobre el despertar De la sangre impoluta Vida amarrada Al sufrimiento De los que nunca Tendrán su adiós merecido A mí Hasta la friki Está diciendo tonterías Anda Lea una limpieza Esa que tú sabes A ver si se calla En estos momentos No tengo el cuerpo Para limpiezas No sé Con tanto lujo Más que limpio Lo tendrá súper desinfectado Mundos estelares Sobre la fosa Que espera el abrazo Sinuoso De una eterna Despedida Mami Yo creo que me voy a ir A que me diera ir un rato A mí tanta muerte alrededor Me vuelve dépre Esto le sienta fatal A mi la cost Mira lo que hiciste Si no está Si te vas Te llevas a tu hermana Que no la quiero yo aquí Llenándonos en espacio Evitando energías Oscuras y deprimentes Te recuerdo Que se ha muerto Nuestra abuela Es normal que se deprima Sí Pero que se deprima Lejos Bueno Pues yo me la llevo Pero la suelto por ahí Y allá se las arregle Porque a mí estos estreses Me sienten fatal A la nena Que nos vamos de turné A ver si hay por ahí Algún muerto Que por alguna sala Que dispide más Muerte Tristeza Corazón Embalsamado Sangre que circula Sobre las raíces del mundo Buscando su tétrica locura Me voy Pero vuelvo Y no acabo de irme Porque la vida Es solo un segundo Triste y doloroso Que sí Que sí Lo que tú digas Mira que eres herradita Yo no sé a quién habrás salido Con lo normales que somos El resto de la familia Vida ¿Qué estoy yo pensando Cata? Esta niña no es muy 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 qué Perdón Cosa de la juventud Ya se le pasará Ven que te limpio los chakras Estoy pensando ¿A ti de dónde te viene esta afición Por la limpieza De los chakras Los espíritus Y demás hierbas Porque que yo sepa Cuando te conocí La hierba más exótica Que tenías a mano Era el perejil Y en cuanto a la limpieza Pues la elegía conejo Y vamos que los estampaba Es la propia necesidad Del ser humano Que necesita respuestas Más allá De la propia naturalidad Sí, pero tanto Tai Chi Tanto Reiki Y tanta historia No tiene que ser bueno Para la cabeza Que luego acaban Cogiendo moscas Y de las que pican No sea mal pensado Que no te va Nada de nada Respira y deja Que las órbitas Interplanetarias Sigan jugando Aquí mucha magia Y mucho universo En movimiento Pero no es una pizca De miramiento Por los demás Mira si las horas Que son Y yo sin poner Los nalgasos a la vez Cuando hacemos Los pantalones De las alabas Nadie nos ove Nadie nos ve Y a este paso Vamos a estar Pasamos a Mahmoud Que la señora Dalladé No se lo va a hacer No se lo va a hacer así No puedo Bueno, pero se puede saber Qué nariz le pasa Si no es una mierda Quítate de aquí Agua, fiesta Yo sé que la vida Está muy achuchada Que el par Que la crisis Que los bancos. Que los ministros. Pero llega a este santo lugar a dar lástima. Para que le demos dinero. Para de drogarse. Que no, que no. Que si una vez me vi un cédico de vino y estuve durmiendo la borrachera tres días. Que no es eso, de verdad. Que no es eso. ¿Quién es? A mi pobre cico. Y con Nena, ¿sabe la ceta que he tenido del pueblo unos choricicos y unas longalificantes? No, de verdad, que no hace falta. De verdad. Ay, pues sí que me puede creer a mí ese ocurrido, parece que se me está moviendo un cusadillo. ¿Cusadillo? Un diplodocus es lo que tiene esta en el bar. Pero, ¿no había cenado ya un bocadillo de mortadela con alioli? Sí, pero la mortadela era de cerdolay, y así como que nos hacía. Y además, nos espera una noche muy larga, y ya se sabe que las penas con pan son menos. Y si el pan lleva chorizo, mejor que mejor. Tome, tú tome. ¿Ha visto, Cata? Parece que no haya visto una longaniza en su vida. ¿Te vas a comer? Sí, pero con cuenta parece que no. Que no, mujer, de las canicerías, de las del pueblo de la costosa. A ver, he empezado por ahí. Sí, la verdad es que huele, y tiene una pinta. Yo, porque soy vegetariana inconductible, si no a la misma linda valiente. Chica, un día a su día hazlo con que mi madre, que está en gloria, para que se nos vea disfrutando a todos con los chorizos de su pueblo. ¡Ay, mamá! ¡Casolito, blanca! Mira, si es por eso, voy. ¡Pero Cata! ¿Casó? Hay que respetar las últimas voluntades de las personas humanas. ¿Y tú sabes cómo soy yo para esas cosas? ¡Todo corazón! ¡Hacerme un sitio! Pues... Yo creo que sí que se está haciendo la hora de cenar. Y digo yo que así antes ya pudieran... ¡Qué altura, señor! ¿Cómo quiere que veamos al cadáver de mi madre? ¿Qué quiere? ¿Que se nos corte la digestión? Anda, cómete unas colguetas y se quitaran las ganas de ir mareando a la persona pila. Vaya, vaya, de pronto me ha dejado el rezo para pasar a la bula, ¿no? ¿Usted cree que esto es propio de una familia que quiere honrar su disfruta? ¿Pero qué clase de muralidad es esto? ¿Y esto? Pero hay una bacanal de carne fruda sin dicente. Esto parece Sodoma y Gomorra. ¡Sacarazos a poseídos! ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Quiero pagar, tranquilo. Digo yo que no es para tanto. ¿Quiere un poco de agua? ¿Usted dirá mejor un vaso de vino? A un víctor del buen vino como el que después no se va a pisar. Si el picnic que se me ha montado aquí la familia, si esto más que un funeral parece una boda, al fin tras que al final voy a ser yo la única que te llore. ¿Y yo? ¿Qué? ¿No te gusta el cocinado, va? Es que esta vez se ha pasado con el pimentón. Y así está el pobre, que se le salen las lágrimas de tatuador. Unos flujos que he oído a la ciudad. Como tú, mi nene. Ya ves, mira. Como ahora mismo te se viene el color de la cara. No te se quita esa concoja tan tonta que tienes. Como, hombre. Ay, pues mira. Yo también me vi apuntando. Si aquí tiene una gita esta longanita, me quiere estar aquí. ¿Qué pasa ya, padre? Sí. Ya parece que va mejor. Pero es que se vaya del todo. ¿Qué es lo que quería usted? Pues que voy a querer, alma de cántaro. Salvar a esta señora. A mi tía, Juliana. Ni entre nosotros. Esa no tiene salvación. ¿Qué supía? La misma que peina y calza. Pero no me gusta creer, eh. Que no nos parecemos en nada. ¿Y sus hijos? ¿Dónde están? Hijo. Si mi tía no tiene hijos. Con mis últimas noticias, es que tenía dos. Pero si es soltera. ¿Soltera? Pues no sería la primera. El mundo está lleno de pecadoras. Ni se imagina de cosas que tiene hoy uno el confesionario. Menuda de vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Se acaba de venir del pueblo? En el pueblo en la ciudad, lo alto contrasta cielo. En todos los lados se cometen las mayores aberraciones. El mundo está perdido. Vais de cabeza al infierno. ¡Arrepentidos! ¡Arrepentidos! Eso, beba, beba. Que la tos no se le irá, pero de las favoritas seguro que se lo diga. Anda, papá. Vas a atacar las croquetas. Que al paso que vas, te las vas a comer todas. Y aquí las demás también tenemos derecho. ¿Habrás visto el morro que tiene la tía? Pues visto lo visto, me voy a la cafetería a tomar unas manzanitas. Porque la noche va a hacerse larga y yo de aquí no me muevo hasta que no me haya rellenado la encuesta. Y digo yo, padre, volviendo a lo de antes, que no veo yo a mi tía con pinta de haber tenido hijos y menos aún de haberse estrenado. Eso es lo que dicen todas, pero cuando al menos te imaginas saltan conejos. Este mundo es un desquipobre, menos mal que yo me hice cura y con eso lo tengo todo ganado. Hombre, el que sea usted cura no quiere decir que tenga las puertas del paraíso abiertas. De para en para, a lo mejor no. Pero yo ya me buscaré en mis bañas para aunque sea por una rendija. En el seminario nos enseñan de todo. Pues eso, que yo sepa, se llama allanamiento de morada y encima es pecado. Mira, eso se llama a mí con besada del dobladillo de la socana. Y no me toques más las narices, que no tengo el cuerpo para ruido. Voy a templar un poco. Y digo yo, si mi tía Julián ha tenido hijos, ¿dónde los tiene metidos? Porque que yo sepa, no los ha traído nunca. Ni a un bautizo, ni a una cumbión, ni a un entierro. Y mira que le gusta a mi familia los langostitos. Vaya, estás a ver, me enterrán sin un tracero en una bocita. Ocultos para atacar las pruebas de su aborrecible pecado. De su mancha eterna y despiadada. Por eso es necesaria mi intersección. Mis salmos puros las llevarán al cielo antes de que caigan las llamas más desgarradoras. Bueno, pues, visto así, hará usted lo que tenga que hacer. Sí, pero ahora voy a refrescar un poco. Yo lo sé tú, pero aquí ya empieza a hacer un calor horroroso. Ah, mismo huevo. ¿Cómo se nota que aquí todo lo que coméis es porquería? Menuda zamponas. No lo tiene usted por mí, ¿eh? Yo apenas he probado bocado. Nada, ¿eh? Yo no he comido nada. A ver. Te recuerdo, Cata, que la que se ha puesto harta de embutido ha sido tú. Que hasta hace media hora te declarabas vegetariana incoagusta. Ay, Karen, no te pongas así. Ven que te haga un fluido de bioenergías tácticas que te mueve la que vuelve espesa y hay que desintoxicarla. Venga, niño, es que no se puede ir así por el mundo. Pues a mí me ha sentado de rujo y a la mamá le hubiera gustado que la veláramos con el estómago a pie. Porque así luego se llora mejor. Venga, venga. No discutir, que si no me descontento. ¿Pero qué está haciendo, tía? ¿Ensayamos sevillanas en el velatorio de mi madre? Vamos, no me jodas. Qué poca cultura. El víctima está tan llanta de dormir. Me relaja los músculos, me baja el colesterol, el intestino trabaja mejor con más cultura y alegría. La primera vez que lo veo. Mira, cuñada, ya puedes ir aprendiendo de la medicina rural y no tanto en viajes astrales y piedras de colores, que parecen la pitonisa de los mil flecos. Haré como que no he oído nada. La pureza de mi espíritu no está a la altura del tuyo. Pues, te recuerdo, que tu espíritu y el mío se encuentran en la misma altura. Haciendo la descripción de los dos. Ya quisieras parecerte a mí aunque solo por el dedo me quieres sentir tierno. Sí. Decías que quería que mi madre se fuera orgullosa de otro mundo. Sí. Orgullosa, no sé, pero indigna como la primera. ¿Habráse visto ver el Antonio más extrapótico? La muerte imprescindible. Y vosotros, vosotros, no lo supensís que ni el marajad ni el marajad. Como cabe, cuéntale. Mira Ramón, yo con estas energías no puedo trabajar, eh. O ponerte a tu voluntad, o mañana mismo me voy a ver a mi maestro táctico y que me explique por qué las ondas invisibles del amor universal no llegan hasta tu corazón, eh. Eso. Y yo te acompaño y que nos lo explique a los otros. Y si eso, hacemos un trío para buscar el amor universal ese. Que me parece a mí que menos el espíritu lo cepilláis todo. Mira, me voy a tomar buenas hierbas. ¿Para la leche? ¿Para la injeción? No, para la mala leche. ¿Qué? ¿Nos hacemos otro rosario? Deja, deja. Lo que he rezado hoy ya ha salvado el purgatorio, lo menos, a tres escuadrones de legimario. Uy, el móvil. Ya me voy en el móvil. ¿Y usted? ¿Conocía mucho a mi madre, eh? Mucho, mucho. Por eso se le ve tan afectado. ¿Y de qué la conocía? Pues ella y yo un día la cola del pescado. A mi madre es que le encantaba el pescado. Fíjese usted, con lo bueno que están los chorizos. Pero yo creo que al haber nacido en un pueblo sin mar, como que tenía un trauma. Y eso se nota. ¿A usted también le gusta el pescado? Sí, yo como de todo. A mi desde bien pequeño me enseñaron que el plato hay que dejarlo vacío. Ya lo he visto, ya. ¿Que tenía usted un saque con los embutidos de mi tía? Sí, pues, no se quita usted mérito que también ha ayudado lo suyo. No se merece. A lo que íbamos. ¿Qué pasó en la cola del pescado? Pues poca cosa. Nos pusimos a hablar de los caras que estaban las nécoras y... ¿Las nécoras? Si mi madre no sabía lo que eran las nécoras. Ni yo tampoco, pero de algo había que hablar. Así es. Se habla de lo que todo el mundo, que se hace frío, que se hace calor, que es el que importa el ojo. Ahí me di cuenta de que su madre es una mujer especial. ¿Mi madre especial? ¡Ah! Vamos, anda. Si por especial quiere decir que con su edad se hacía sus buenos viajes a Benidorm, le gustaba echarse perfumes de esos caros y ir a la peluquería de vez en cuando, no le digo yo que no. Pero eso no lo veo yo para declararla la reina de las maravillas. Eso, eso. La reina de las maravillas. ¿Qué le pasa? Ya ha hecho reacción el pirentón. Mi madre, como todas las madres. Mojigata, me tome todo, gritona. Más agarrando chotis. Y aburrida, hasta morirse. No le digo más. Que se ha muerto dejándolo la cartilla sin un céntimo. El seguro de los muertos sin pagar. Capaz de haberle dado dinero a la iglesia o a los pobres. O tenerlo metido bajo un ladrillo, pa' que no lo disfrutemos. Usted no conocía a su madre. Desde que nací. No le digo más. Yo creo que en cuanto salí por el agujero se dijo para sí misma. Mira, ya me ha nacido una soltera, guapa y lista. Eso sí, para vestir santos. Verá, a ella le hubiera gustado que usted encontrara un buen hombre. Se casara y formara una familia para ser tan feliz como lo fue ella. Porque a la enviudad se quedó muy triste. Y se dio cuenta de que la vida pasa muy rápido y hay que vivirla día a día. Porque luego pasa lo que pasa y ya ves. Pues no lo parecí. Me deja muerta. Y nunca mejor dicho. Mariano, el del pueblo, era un buen hombre. Pero no le iba a dar la vida que usted se merecía. Después, conocía a Luis. Aquel fontanero que vino a arreglarle el grifo de la lucha, ¿se acuerda? Ese era un buen partido. Sobre todo, al precio están los trabajos de fontanería hoy en día. Él sí que lo podía haber hecho. Además, era un hombre sano fuerte y con brazos grandes para abrazar fuerte. Después, conoció Alberto, Rafael, a Sebastián que eran todos los nuevos caminos. Y es que, perdone que le diga, pero su madre decía que a usted el amor le viene grande. Bueno y bueno, sí que dio de sí la conversación del pescado. La mola desplena daría lo menos la vuelta del barrio. Y su hermano Ramón no ha tenido mejor suerte. A veces, el matrimonio es un síntoma de haber encontrado la felicidad. Se casó con Catalina porque fue la primera mujer que le hizo caso y a pesar de que no sabe ni freír un huevo ni planchar una camisa, tiene tanto arte para caminar a su marido que no hace ver que es catedrática de la vida. Cuando me parece, eso lo acaba de empezar. Tantas hierbas, tantas artes místicas y cosas de esas, solo son una taparera para no ver ese asignismo. Además, su madre sospechaba de que el maestro ese de las artes místicas le enseñaba otras cosas aparte del espíritu. Vale, vale. ¡Qué barbaridad! Aquí hay para todos. Y digo yo, ¿a sus nietos también le diría algo, puesto de despellejado? Nada, de ellos hablaba poco. Se dotaba de lo que quería aunque no entendiera su forma de ver la vida. Menos mal. Al menos ellos se libraron de la vida. ¿Qué estoy yo pensando? Todo eso se puede contar en una conversación en la con la del Vencaba. ¿En un solo día? ¿Cuándo hacía que se conocían? ¿Se veían a mi hijo? ¿Tantas interioridades tenía mi madre para contarle a usted? Pero, ¿qué es lo que intento decirle a usted toda la noche? Que su madre y yo éramos... ¡Ay, Dios mío! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Pobre! Una desgracia más que nos ha ocurrido. Mira que se lo dije, que no se puede bajar al lipósito de cadáveres a esta soda. Pero no, ella erre que erre. No se conforma con haber visitado a todos los difuntos de la planta que tenía que bajar a cotillear a las nevedades de su plano. Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Y a santo de qué? ¿En qué estás pensando? Entre unos y otros me vais a matar al discurso. ¡Madre! ¡Han besido que me voy contigo! La subida se creció sobre el paisaje al este de las escaleras y una nebulosa de tormentas ilimitadas saldoñó de mis pupilas que cayeron sobre las maldosas frías. Vamos, traduciendo, que se pega un porrazo contra el suelo con un poco más... Metas mal, que yo, al escuchar de volte, fui a restaurarla inmediato, corriendo por Fernando Alonso en Montmeló. Y así vengo, sedado, para rafanada. Definitivamente esta no es hija mía. Anda, ve y busca a tu madre que ha ido a la cafetería a tomarse unas hierbas, a ver si le hace un vudú de esos y medio la deja decente. ¿Te duele, nena? Sí, por fin soy toda infelicidad. Pues mira, siéntate aquí, todo lo infelizmente que quieras. Y no se te ocurra moverte, que con un muerto por hoy ya tenemos bastante. Si es que donde no hay cabeza. ¿De dónde habrá salido tu criatura? Mi cuerpo no me pertenece, es sólo la sombra errante que busca una tormenta donde descansar hasta el fin de los pines. ¿Hasta cuándo ha dicho? Nada tía, nada, se habrá atornado con el cuerpo. No, hijo, no. Esta ya venía así de serie. Que digo yo, no le veo mucho parecido con la familia, como si viniera de otros genes o de otros astros. Pues yo creo más bien que viene de otros pueblos. ¿Quién tenía que saber? Se comenta, se rumorea, que tú eres un maestro de energías, pues, vamos, que... Pues... ¡Hala! ¡Ya te lo he dicho! ¿Eso qué? ¡Habla claro ya de una vez! ¡O ella! Pues que le enseñaban de todo en ver a la órbita de los planetas. Cago en las limpiezas tántricas y en las mil puertas del paraíso. Deja que venga esta, que se va a enterar de lo que va en un peino. Le voy a arrancar los chapios, pero abocado. ¿Tú qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ramón! ¡Te quiero! ¡No! Ahí un día que llego rastrando de linteres de un lado para otro, ahí se va el toldactor House ese. Sí, 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 sí. Claro. Tanto que eres... ¡Tanto que era todo el punta! ¡Pero se apesta el суп! ¡Las lenguas colorujo! Que son muy sanas para no sé qué de los biorritmos, los espagmos, las vibraciones... Pero claro, después de una botella ¿qué quieres? Porque tendrá los biorritmos, los espagmos y las vibraciones a 100 por hora. Lo que me faltaba ya, encima de la dultera borracha. Dios mío, esto es una casa de locos. Yo estoy por comprarme un millete de barco e irme a vivir a una isla desierta. Así por lo menos lo que me queda de vida lo viviré en paz. Qué familia tan extraña, ¿verdad usted? Bueno, todos lo somos, por una cosa u otra. ¿Por qué? ¿Usted? ¿De qué conocía a la vizca? Pues éramos amigos, muy amigos. Pues me extraña, porque su mejor amiga era yo. Y me extraña que usted lo fuese tanto, porque a todas las amistades de la Jacinta yo les tenía hecha loco. Y usted no me aparece por ningún lado. Bueno, es que ella prefería que nos viéramos a solas. Decía que así nadie terminaba reuniendo lo nuestro. ¿Eh? ¿Nuestro? Digo lo suyo. Digo lo vuestro. Uy, qué raro me suena a mí todo esto, ¿eh? Hablando de sonar, el móvil. Mira, no se me mueva, no se me ocurra. Ramón, que estoy pensando que me voy a la cafetería a ver si pico algo, que me noto así como de temblado. Sí, lo mismo que no ha cenado bastante. Pues no sé, pero me noto así como un come-come, que mira, me voy a la cafetería a ver si pico algo. Pues yo me voy contigo, tita, a ver si me desplejo un poco, con un glodi medio. Eso, come-come. Total, no vas a morir igual que yo. Eso sí, sin cuernos. Aunque llevo más cuernos que la ganadería de los míos. A ver, ¿dónde está esa bota de vino? Que no se esconda, que es necesario bendecir este matrimonio. Digo, esta confirmación. Digo, digo, esta puerta que como lo salga, se va a ir de cabeza al infierno, pero ya. Ahora mismo lo contra el perro y que cierre las puertas del cielo con siete ya. ¿Por qué se salga a un representante divino, la sangre de la vida? Menuda nochecita. Lo que me faltaba ya. Si esto parece la sucursal de alcohólicos sin frontera. Vale, ¿cómo se le ocurre que usted veía así un símbolo de Dios en la tierra de castidad? Purete y contención. Dame la bota ya, vieja de ergúmena. Aquí, aquí. Ahí es lo que haya dicho, ni santo, ni gasto, ni ducado. Pero con tantos buenos curas que hay en el mundo, ¿por qué no se va a tocar este símbolo? Usted sabrá que lo ha traído. ¿O es que acaso no lo conoce? ¿Yo? ¿Te quería conocer a este loco? Pues es bien que lo ha conocido a usted. Y con secreto incluido. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Meca, tía. Pues entonces ha destapado en tuertos. ¿Dónde los tiene metidos? Ah, era de su vida. ¿Dónde los tiene metidos? Si da igual, si va a salir de igual manera. Las criaturitas. ¿Dónde las tiene? Ya era eso, ya. Ya sé que era eso. Ya no son tan criaturitas y se pasan a la mar de bien por todo el pueblo. No te vayas a creer que de recién nacidos eran muy rebeldes. O sea, ¿te lo reconoce? ¿Que tengo dos primos sin conocer? ¿Y usted? ¿Lo ve de lo más normal? Hombre, dos primos. Yo les tengo en consideración, pero tanto para considerarlos a mis hijos. ¿Se avergüenzan? ¿Le niegan de ellos? Usted no tiene corazón. Pero sí que estoy diciendo que no se filia de declaración a mis rebelones. No te vayas a creer. A los primeros tenían cerrados la cochinera. Porque se les acababan como los bandidos. Pero luego ya los he tomado. Los genes eran muy sapatos. Pero vamos, yo alucino. Usted no sabe con quién se acuesta. No, yo sí. Con Dios me acuesta. Con Dios me levanta. Con la Virgen María y el Espíritu Santo. A ver, esto es un desastre. Poco a poco ya lo sabe uno que quién allí te va a pasar. Y digo yo, ¿por qué no se nos ha traído usted a ver la torre? Pues principalmente porque no me dejaba montar los ejacolusos. Porque están muy gordos. Ellos no aguantan estos trajines. Y prefiero que queden tranquilos. Porque para los que les queda bebida... ¿Está enfermo? Que va más sano que una manzana, pero los voy a sacrificar. ¿Más tarde? ¿Así como que sí? Ay, amor, me estás poniendo los nervios. Por tanto, preguntarme por algo que a ti ni te interese. Si no los conoces, ¿qué más te da que vender al tajo al cuello? Y degoñao. Pero luego bien que te pone los chorizos, las morcillas y los jamones. ¿Los chorizos? ¿Las morcillas? ¿Los jamones? Papi, papi. Mi dos perritos. Una hermosura de criaturas. Pero tú, ¿qué te has pensado? ¿Estás poniendo pálido? Si es que con tantas emociones en un día, es que no me extraña. ¿Qué, padre? ¿Ya has dado un bendecido? Pues vengase conmigo que lo siente con la otra. Que entre los dos esto parece la destinería de los bordes. ¿Está bonita? Ay, mi amiga del alma, ¿qué voy a hacer yo al venidor sin ti? Nene, ¿quieres que te achuche un poco? Dale, déjelo usted, porque tal y como llego la noche, lo mismo con el apretón me rompe tres costillas. Nena, ¿y tú? ¿Encuentrar mejor? Bien, mal, luz, oscuridad. ¿Quién quiere curar la llena de la muerte? Bueno, ya veo que está bien. Todo lo mismo que tú puedes estar. Siento como tú eres. Ramón, que esta amable señora me está explicando su situación. Que no os gusto que la tengamos aquí, porque siempre está dicho de no querer ver a la mamá puerta. Que ella está aquí por trabajo. Que es su marido, sus hijos y el cocido. Y que me ha invitado a un plato combinado con las novedades y todo. Y que quiere que le diga, le den un favor. Así que vamos a recorrer la cortina y que pase lo que yo quiera. Pues nada, lo que tú digas, ella total, esta noche más cosas no creo que pase. Uy, qué cabeza la mía. Tengo que hacer una llamada importantísima. A estas horas. Pero si deben ser más de las tres de la madrugada. Qué valor despertar a la gente a estas horas. ¿Vamos? Los gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención. Pero, ¿pero esto qué es? ¡Vada! ¡Vada! ¡Ay, Dios mío! ¡Viviendo la querida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ustedes! ¿Cómo se quedan los muertos cuando se les va a los hijos, no? Si esto es la muerte, mi vida ya no tiene sentido. Creo que a partir de hoy voy a empezar a vivir. Pero, pero, ¿qué broma es esta? Jacinta, ¿por qué me haces esto? Sí, 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 no te preocupes. Que les enchufo en manos libres y ya les explica tú lo que quieras, ¿vale? No te preocupes. Oye, chicos, por favor, un momento de atención. ¿Qué hay alguien que os quiere mandar un recadito? Buenas noches, familia. ¿Qué? ¿Os ha gustado la sorpresita? Cuánto me gustaría estar ahí viéndoos las caras de pasmados. Que se os deben de haber quedado. Pero mira, me pide un peli lejos. ¡Ay, lástima! Ya me han ido informando de todas las aventuras que han ido sucediendo durante mi velatorio y, la verdad, no esperaba menos de vosotros. Siempre habéis sido muy originales expresando vuestros sentimientos y esta vez no iba a ser distinto. ¿Os ha gustado la disfruta que hemos colocado en el ataúd? Hoy se llama Maripili y es del látex auténtico. La compañera de juerdas del vecino del segundo, una muñeca hinchable que os ayude a consolaros en una noche tan triste. Oye, ahora os toca devolvérsela a Mariano, que, como sabéis, es uno de los celadores del paratorio. Así que con él, pues, hemos ideado esta divertida historieta para daros un pequeño escarmiento. Aunque, sinceramente, por lo que me han contado, creo que no os ha servido de mucho. En fin, entonaré el mea culpa. No, no os he sabido educar. ¿Pero qué queréis que os diga? Ahora ya todo me da igual. Por cierto, no buscaré un dinero, ni ha ido a parar a la iglesia ni está debajo de un ladrillo ni nada parecido. Yo misma, yo misma me he montado una ONG para conmigo misma, ya sé salvarme de toda la mediocridad que me rodea. Por eso me he venido al Caribe a terminar la vida que me queda, que a estas edades una ya no está para perderla. Y lo mismo, ¿eh? Lo mismo deberíais hacer vosotros, que sois una pandilla de tentesosos y aburrizos. A ti, hija, búscate un novio apañado que te ponga mirando para boca de vez en cuando, que no sabes que tú bien lo que te estás perdiendo. Ramón, Ramón, ay, no trabajes tanto. Y cuida mal de tu casa, que me parece a mí que tu mujer está buscando a Didi o... por otros universos. A mis nietos, a mis nietos nada, que hagan lo que quieran. Mira, mientras sean felices, aunque a la Cristina Catalina no le vendría mal un poco de color en la cara. Juliana, hermanita, que si te decides algún día vivir la vida con alegría y... y darte un buen revolcón, te compras un billete de avión y te vienes para acá. Y te imagino lo de churriazos que te encuentras en todas las esquinas. Alex, cariño, que lo nuestro fue bonito mientras duró, pero... ¿Pero qué quieres que te diga? Que ya estaba harta de hacer tanta cola en la pescadería. Y que tú te mereces. Una muchacha, una muchacha joven y hombre de pecado y con la que poder tener hijos y la gran futuro y eso. Conmigo, como comprenderás, es imposible. Así que ya podéis volver a casa para hacer como siempre, lo que os dé la gana. Mientras os enterráis en vida bajo montones de mediocridad y rutina. Y cuando os acordéis de mí, no olvidar que... que sin haberme muerto, ya he llegado al paraíso. No, no lo puedo creer. ¿Será verdad esto que nos está pasando? Bueno, y tan verdad como que yo ya tengo el pasaporte preparado. Para el último mañana mismo. ¡Hasta mucho, chicos! Bueno, yo creo que a Benji y a Benji no le tienen un cuestionario. A ver, que no. Yo creo que voy a asesinarme un poco. Qué mega fuerte que es mi abueli. Verás cuando lo cuente en el club de Padre. ¿Te vienes, hermanita? Te van a probar nuevas sensaciones por tu bodias, ¿vale? Ramón, ¿y ahora qué? ¿Ya has oído a tu mamá? Búscate un tirarrón que te lleve de marcha a Cuenca. También en cuenta hay muchos ciervos y no quiero mirar a nadie. Me cago en el padre de Bambi y en el toro que va a tomar los letras. ¿Quieres que empecemos otra vez? No, vamos a hacerle caso a la mamá y vamos a pegarnos un festín como Dios manda. Eso, que ya nos toca. Ramón, ¿tú crees que existe el infierno? El infierno. Claro que existe el infierno. El infierno es esto. No vivir la vida como a uno le gusta. No enamorarse con miedo al fracaso. No hablarse con su hermana. Así que vamos a que nos dé el aire de la vida que ya nos toca. Y estos, cuando se despierten, que devuelvan la uñeca hinchable. Que ya te he casado bastante en un día de duelo como este. Ramón, ¿cómo será el Caribe? El Caribe. ¿Ya has oído a la madre? El paraíso. ¿Nos vamos? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!